Hola, soy Javier Martínez Gagiola y aquí estoy como experto en Museo Mix Ciudad de México. Algunos de los mixeros han venido a pedirnos las impresiones de sus escaneos 3D, entonces estamos utilizando el Kinect para escanear algunas de las poses y después se tienen que retocar un poquito en 3D para ya poderlos imprimir. Esas figuritas las van a utilizar para hacer unas maquetas del funcionamiento general de su instalación. Lo que más nos han pedido acá en el área de producción es generar soportes para todos los dispositivos que están usando los equipos, que sean cañones o sensores, lo que más nos han pedido para poder acabar sus proyectos. ¡Gracias!